No estoy seguro si se está violando la ley de responsabilidad, tendríamos que revisar los lineamientos que emite la tesorería municipal en este tema. Lineamientos que desafortunadamente no son aprobados por el cabildo, sino solamente por el tesorero, porque esa es la facultad que le da la ley al tesorero. Pero lo que sí les puedo decir es que se ve muy mal desde cualquier punto de vista que a una asociación presidida por la hermana del presidente municipal se le estén suministrando cuantiosos recursos públicos. Quien entrega, quien firma es el secretario particular. El secretario particular está a las órdenes directas del presidente municipal, sus oficinas están junto a la otra.